Mi amor Tengo ganas de salir a tomar algo No puedes, mi amor ¿Por qué? Allá afuera hay muchos periodistas esperándote Mi mamá ya les dijo lo que querían oír, mi amor No, señor Ellos quieren que tú les hables acerca de la paternidad del hijo de Valentina No se van a ir hasta que tú no hables con ellos Sí Tienes toda la razón A propósito, Julián ¿Qué piensas hacer al respecto? Pues, había pensado en salir de aquí Irme para la casa de Valentina a ver si puedo hablar con ella ¿Y si ella no quiere hablar contigo? Lo más probable es que me toque esperar a que nascar el bebé Hacernos la prueba de Adini De todas maneras, agota el recurso Trata de hablar con ella Y si quieres, llévate la carta que dejó mi papá Yo la tengo Sí, mi amor Óyeme Te amo Y yo a ti Esto es para que no se meca con el hijo Oiga, oiga, señorita ¿Usted no puede parquear ese carro ahí? Pues entonces parquear usted ¿Cómo así es que estoy hablando en serio, señorita? Si le calles yo no respondo, señor Pues lo va a llamar la grúa, entonces A ver si se le dé la gana Una señorita de Valentina No me pregunta, por favor Una pregunta, por favor Señorita, por favor Hermano ¿Qué va a pasar a ver, hermano? ¿Usted cree, no? Sí, señor Miren, un colega reportero me llamó y me dijo que estaba vieja Y salió chavala saliendo de la casa No, no puedo Sí, señor Sí, señor Esta vieja viene armada, hermano Bueno, entonces vamos, vamos, vamos Y cada noche pienso Si contigo me pierdo Con la luz de la mañana Volaremos hasta el alba Me amarás, me amarás Me amarás bajo la lluvia Te amaré Sentiremos que el amor nos salvará Me amarás, me amarás Me amarás bajo la lluvia Te amaré Siempre juntos con todo el mundo Podemos anochecer Anochecer Julián Necesito que salgas inmediatamente Y usted también ¿Usted qué hace aquí? ¡Respete! ¡Digue que salgan! Mi amor, tranquila Déjame, yo salgo y hablo con ellos Si no hace un escándalo No, por favor, no lo hagas, Julián Por favor Cálmate, tranquila Yo sé lo que hago Vamos y hablamos afuera Pero tú y yo, Laura, se queda aquí ¡No, señor! Dije que salgan los dos Mira, no tiene nada que ver con esto ¡Dije que los dos, Julián! Ya ¿Por qué tenías que ir a decirle a los medios Que este bebé que estoy esperando no es tuyo, ah? ¿Es que acaso te consta? Valentina, por favor, respeta Mira dónde estamos ¡En este momento no me vas a engañar, Julián! ¡Salgan los dos o los mato! ¡No! ¡Salgan los dos! Ven, lo que ya dice, por favor No estoy jugando, que salgan Vamos, mi amor, por favor, vamos No, Laura Baja el arma, Valentina ¿Van a salir o no? ¡Que salgan, les digo! Julián, sal Afuera Puedes intentar algo ¿Intentar qué? ¡Hablar, Valentina! ¡Ya, Valentina, no vas! ¡Salgan! ¡Salgan ya, Julián! ¡Salgan ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Julián! ¡Ahora! ¡Ven, ven, 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 ven! Tenemos que estar atentos Valentina está armada ¡Ya, les dije que no! ¡Órdenes de administración, no periodistas! Ya, señor, sí, señor Pero entiéndanos, necesitamos trabajar ¡Ya también es un trabajo! ¡Ahora, señor, Dios mío, señor! ¡Listo! ¡Rápido! ¡Y usted, entrégueme su arma! ¡Rápido, entrégueme su arma! ¡Rápido! Todos escúchame muy bien Ustedes saliste en sus cámaras Porque quiero que todos se enteren que no soy La estúpida que ellos dos piensan que soy Valentina, por favor Baja esa arma, cálmate ¡Si nadie intenta nada, ¿por qué lo mato? Valentina, Valentina, cálmate Aquí no tienes posibilidades Déjate ayudar por nosotros ¿Ayudar a qué? Yo amo a Julián y él ya no me ama a mí Por eso prefiero que nos muramos todos Por favor, cálmate, Valentina No vayas a cometer una locura Julián, ya es muy tarde Tú ya no me amas Tú niegas a nuestro hijo Ya no tengo anhelos de vivir, Julián ¿Cómo que no? Tienes un hijo, Valentina Estás esperando un bebé ¡Es nuestro hijo! ¡Es nuestro hijo! ¡No se te olvide que es nuestro hijo! Sí, tienes toda la razón Es nuestro bebé ¡Es nuestro hijo! Entonces, ¿por qué le dijiste a la prensa que no es tuyo? Explícame, Julián ¿Por qué lo hiciste? Porque estaba confundido, Valentina Pero tienes toda la razón Yo voy a responder por ese hijo Y vamos a estar juntos otra vez ¿Sí? Sí Baja esa arma y hablamos No, no, porque para poder ser felices ¡Ella tiene que morir! Ella tiene que morir, Julián Ella tiene que morirse Sí, tienes toda la razón de eso, Valentina ¡Laura! Yo creo que estás pendiente de lo que te olvides Te voy a hacer una seña y sales corriendo Bueno, no quiero que hagas nada Valentina, mi amor Yo sé lo que hago, trajera ¿Qué es lo que hablas con esa mujer, Julián? Le estoy diciendo que se vaya No, no, no Ya no se puede ir Ya se tiene que morir Ya se tiene que morir Y tú la vas a matar, Julián Mátala Mátalo, te mato a ti, Julián Mátala Mátala ya Ya Mátala Mátala No me aguento, se va a ti, brother Establez mal Но es para ti ¡Vamos! No, eso se va a tratar No, Lucía, tranquila Vas a ver que todo esto se va a arreglar Pues vamos a ir a vivir juntos como siempre más su querida Sí, 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 eso es lo que yo quiero Mátala, mátala, mi amor Mátala, mátala Vale, tranquila Capitán, Capitán, por favor, no intenten nada Julián, yo está tratando de controlar la situación No importa, de todas maneras hay que apuntarle ¿Qué pasa, Julián? ¿Por qué no le dispares? Ya lo voy a decir. ¡Laura! ¡Por favor, algo para detener la hemorragia! ¡Llámen una ambulancia! Voy a la patrulla a llamar a una ambulancia. ¡Vamos, vamos! ¡Julián! Mi amor, mi amor. Mi amor, pensé que nos iba a matar. Tranquila, no pasó nada, mi amor. ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien, tú también estás bien. Sí. Ya, mi amor. Dios mío, te hijo. Aquí pasó algo terrible. Es que caminé, pero yo no me acompaño. No sé si sea capaz. Permiso, señores. A ver, ¿qué pasó? Don Pedro, Valentina está herida. ¡Mi niña! Permiso, permiso, que él es el papá. Mi amor, ¿qué malo pasó? Voy a traer el carro, pero... Sí, Tito, traiga, traiga el taxi, Tito. Ay, mi amor, ¿qué malo pasó? Dios mío, me volvió al bañado. Ay, mamita, no va. No, no, mamita, no se preocupe que yo arreglo eso. Venga, mi amor. Doctora, ¿cómo está? Está bien, afortunadamente no comprometió ningún órgano vital, pero hay que llevarla rápida porque se desagraba. Ya fueron por la ambulancia, pero pájense su carro, por favor. Sí, sí, me pasa. ¡Tito! ¡Gulián! ¡Venga, mi amor, despacio! Tranquila, tranquila, mi amor. Venga, 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 mamita. Venga, sumerse. ¿Qué es lo que te pasa? ¡Tito! ¿Cómo vas a ir? Mi amor, tengo que venir. No. Me está esperando un bebé. ¿Qué es lo que quieres, Julián? ¡Sí, hombre! ¡Tres de carne, hombre! ¡Víjale el freno de mano, hombre! ¡Rápido! Valentina. Venga, mi amor. Valentina. Tranquila, 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 que todo va a salir bien. Tranquila. Venga, sumerse. Cuidado, con cuidado, con cuidado. Mi amor, Laura se murió. Eso no importa en este momento, por favor. Julián. Rápido, llámenla al hospital, rápido. Julián. Rápido, rápido. Tranquila. ¿Y usted qué hace aquí? Si no fuera por su culpa, esto no hubiera pasado. Oye, ¿usted también? ¿Cómo la viene? Pues, está delicada, pero se va a salvar. A la mamá no le pasa nada al bebé. Entonces, ¿es verdad que Laura está viva? Sí. Más viva que nunca. La vi en el velorio ni en el entierro de Mariano. ¿Y por qué no me lo dijiste, papá? ¿Por qué? Porque ella me pidió que no te lo dijera, que venía personalmente a decírtelo a ti. Pero con el asunto de Valentina ya no sé qué pasó. ¿Pasa algo, Felipe? ¡Claro! ¡Claro que pasa! No te das cuenta que Laura es la única testigo que tengo en mi contra. Pero, pero como si tú me hubieras dicho que no... No, 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 te mentí. Estoy metido hasta el cogote en esto. Laura me va a denunciar y me voy a hundir, papá. Bueno, en ese caso yo creo que lo mejor es que te declares culpable. ¿Te lo he hundido? ¿Te lo he hundido? En nombre del gobierno nacional y en el mío propio, quiero expresar mis más sentidas condolencias a la familia de esta insignia de las letras, Mariano Falcon, que tan buena imagen y tanta gloria nos dio en el exterior. Gracias, doctor. Recuerdos a la señora ministra. Ojalá esta pesadilla acabe pronto. Créame que así va a ser de un asignado. Téngalo por seguro. ¿Por qué lo dices tan seguro, mi amor? Porque después del juicio de Luis Felipe, todo se va a aclarar de amor. No creo que haya juicio. Al menos no será tan riñido. ¿Por qué lo dice, Manuel? Porque la prensa y el papá de Luis Felipe la vieron. En este momento Luis Felipe está detenido. Y contra su testimonio no hay nada que hacer, Laura. Lo más seguro es que el abogado de la consejera rebaja de penas por confesión. ¿Tú crees? Sí, estoy completamente segura. Pueden sentarse. Estamos aquí para realizar la audiencia pública contra el señor Luis Felipe Blanco por los delitos de secuestro extorsivo, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Antes de dar inicio a la misma, quiero preguntarle al acusado cómo se declara culpable o inocente de los cargos que se le imputan. ¡Para allá, Laura! No lo he matado aún. Pero lo voy a hacer. Si no te vas conmigo para la fiscalía, ya ahí aclaramos todo. ¡Ah! Y si no te casas conmigo... ¡Ah! 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 ¡Muy malón! Desde mañana, Laurita y yo vamos a iniciar los preparativos de nuestro matrimonio. ¡Ah! ¿Estás seccionado como padrino? Ya no más, Luis. En este momento, Laurita. Estar acostado al lado, ese miserable. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué estamos pasando por esto? Pasaba muchas noches en cuenta, ¿no? Sí, muchas. Hemos hecho el amor muchas veces. En los lugares más lindos del mundo. En bosques. En cascadas. Bajo la lluvia. ¡Ya! ¡Cállese! Voy a la fiscalía a dar mi declaración. Y si todo sale como está planeado, muy seguramente Laura va a estar bien. Y en un mes no vamos a quitar. ¿Y qué va a pasar con Julián? El imbécil va a salir corriendo a tus pies cuando sepa que Laura y yo somos felices. Prefiero que usted mismo se lo cuente. Dígale a Laura que la amo. Que es la mujer de mi vida. Que estoy rezando para que todo esto se aclare. Vamos a vivir y realizar nuestros sueños. Dígale que yo quiero volver a vivir con ella todo lo que hemos vivido hasta el mundo. Dígale que la llevo clavada aquí en mi corazón. ¡Mero ya! ¿El Felipe la quieres? ¿A Daniela? No, no la quiero. Simplemente ha sido un juego para mí. Me pregunto si alguna vez has querido a alguna mujer de verdad. Sí. A Laura. Es la única mujer que he amado en la vida. ¿Usted qué gana casándose con una mujer que no lo ama? ¿Por qué no entiende que Laura me ama a mí, hermano? ¡No, qué es esto! No, 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 no diga eso. Ya sabe lo que tiene que responder. Señor Blanco, estamos esperando su respuesta. Culpable. Me declaro culpable de todos los cargos. Tu éxito, Juliana, es el mío. Y me parece que hoy es el día más importante de tu vida. El día más importante de mi vida es el día que me casé con Laura. Ay, mi amor, los dos días son importantes. Además, nuestro matrimonio también va a ser muy pronto. Con la confesión de Luis Felipe se va a poder anular mi matrimonio porque se va a demostrar que yo me casé con él por ser víctima de un chantaje. Así va a ser, hermano. Bueno, sin embargo, yo sí estoy de acuerdo con mi mamá. El día que no le publiquen su novela debe ser el día más importante de la vida. Yo estoy de acuerdo con Angelita, yo digo lo mismo. ¿A qué horas creemos que están en la ceremonia, don Carlos? Bueno, el lanzamiento es a las dos de la tarde. Están citados los periodistas a esa hora para una rueda de prensa. Ay, qué emocionante. Ay, qué emoción, mi amor. Además, las noticias son muy buenas. Hablan de Luis Felipe y de Valentina. ¿Qué dicen del caso de Luis Felipe? De Luis Felipe, pues la prensa dice que lo condenaron a 16 años de prisión. Para todo lo que hizo es una condena muy corta. ¿Qué dijeron de Valentina? De Valentina, pues que está fuera de peligro, que hoy mismo le dan de alta en la clínica. Pero hay una noticia mala, de todos modos, si es que perdió el bebé. Pobrecita. Sí, pobrecita. Ay, mi hijo. Pues si Dios quiere. El médico me lo acaba de confirmar. Pues ojalá y así sea y nos llevemos a la nena para la casa de una vez. Sí, ojalá. Don Pedro, lo siento mucho, pero si su hija sale hoy de la clínica no se va directo para la casa. ¿Cómo así, detective? Entonces, ¿para dónde se van a llevar a la niña? Hay una orden de captura sobre ella. ¿Pero cómo le van a hacer eso? ¿No ve que ella está mal? Yo lo sé, don Pedro. Por eso hay un médico que la va a evaluar. Si el dictamen dice que está mal, se va para una clínica de reposo. Si el dictamen médico dice que está bien, se va directamente para la cárcel de mujeres. Perdón, ¿cómo? Ya, mamita, no se ponga así, mamita, su merced. Mire que, pues hay que tener en cuenta que ella ahorró mal, ¿sí? Dios mío. Es una verdadera lástima que una muchacha tan valiosa, tan bonita como Valentina, haya terminado de esa manera. Ojalá la vida le dé otra oportunidad. Como nos la dio a todos, Angelita. Laurita, a propósito, yo quería darte una noticia y voy a aprovechar la oportunidad. Una noticia para mí. Sí, quiero por favor que le digas a tu mamá y a tu hermana que a partir de la semana entrante pueden volver a su casa, a esta casa. No, no entiendo. Laurita, lo que quiere decir, Helenita, es que les va a devolver la casa para que ustedes vengan a vivir aquí. No, no, doña Helenita, esta casa es suya y de sus hijos. Eso lo explicó mi papá muy claro en la carta que dejó. Él compró esta casa con el fruto de su trabajo. Sí, yo sé, Laurita, pero realmente esas consideraciones no me importan. Esta casa les pertenece y por favor no insistan. Tienes una decisión tomada y nada me va a hacer cambiar de opinión. Bueno, y con esta feliz noticia entonces nos vamos porque se nos va a acertar. No, pero un momento, don Carlitos, yo sí quiero proponer un brindis. Me han pasado cosas tan buenas que creo que lo amerita. Si me motivas toda la razón, ¿quién empieza? Yo empiezo. Bueno, yo quiero brindar por la experiencia que tuve, porque ustedes me entendieron, me comprendieron y me dieron otra oportunidad a pesar de los mil errores que cometí. Y quiero brindar por don Carlitos, porque me pagó el tratamiento para terminar de rehabilitarme. Muchas gracias. Que bien, salud. No, no, momente, momente, yo quiero decir algo también. Sí, yo, Brindo por Elenita, porque sin ella no hubiera podido salir a flote ni con mi salud, ni con la editorial, ni con mi familia. Como todos ustedes saben, estamos comprometidos y nos vamos a casar, pero ese matrimonio está supeditado a que una cirugía que tengo pronto en Estados Unidos salga bien. Bueno, pero esa es la condición que tú pusiste, porque yo siempre te he dicho que te acepto como eres. A pesar de todo, yo te acepto como eres y te quiero así. Eres hermosa. Elenita, mira, lo que pasa es que yo no quiero amarrarte a un ser impedido físicamente como estoy yo ahora. Eso lo hago por amor. Pero no se preocupen porque la operación de mi papá va a salir muy bien. Yo brindo por eso. Bueno, un momento. A lo mejor te toca a ti. A mí... Sí. Bueno, pensé ser la última, pero ya que insistes, yo en primer lugar brindo por mi nueva familia. Jamás me imaginé que entrando a esa joyería iba a conocer a las personas más maravillosas del mundo. De verdad los quiero con todo mi corazón. Bueno, y ahora sí les voy a dar la noticia más importante. ¿Tu disco? Sí. Bueno, no. Yo hablé con la disquera y todo lo del disco va muy bien. ¿Entonces? Laura, por favor. ¿Qué es? Dime, mi amor. Estoy embarazada. ¡No! Sí, mi amor, estoy esperando un bebé. Sí, mi amor. ¡Te amo, mi hijo! ¡Ay, qué triste! Mi amor. ¿Pasas a ser papá? Mi primer nieto, Laura. Ay, no sé. Felicitaciones. no sabía cómo decirse estuvo muy bien estuvo muy bien y les voy a pedir un favor desde ya pido ser el padrino de ese bebé claro que no así va a ser bueno salud 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 blanco no 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 ustedes saben dónde estamos sí dónde es Valentina dónde estamos ¿sabes por qué está acá? sí ¿por qué? ¿qué pasa Julián? ¿por qué no le disparas? ya lo voy a decir ¡laura! ¡laura! ¿por qué me quieren hacer daño? ¿por qué me trajeron donde los médicos para que me mate? ¿por qué dice eso? porque laura falco me quiere robar mi bebé ella se quiere apoderar de mi hijo ¿de qué hijo está hablando? ¿de mi hijo? ¿de mi hijo? ¿de mi hijo que vamos a tener Julián y yo? ¿acaso no lo sabía? ¿qué cosa? ¿usted perdió a su hijo? está embarazada bueno lo que tenemos para contarles es es que estoy esperando un hijo acuérdate que tú y yo tenemos algo pendiente ¿no? no creo Don Mariano o bueno tendríamos que esperar hasta que nazca mi hijo ¿qué me estás diciendo? Don Mariano que ayer me hice una prueba de embarazo y estoy embarazada así que creo que ya no va a tener que hacerme el favorcito pero ¿cómo no voy a estar embarazada? ¿cómo no voy a estar embarazada? Dios mío ¿ahora yo qué hago? ¿yo qué hago? mi embarazo es el más publicitado de todo el mundo ¿qué voy a hacer? te quedas quieta te dije ¡No! ¡Ay! ¡No tienes! ¡No! ¡No te quedas quieta! ¡Maldición! ¡Quédate quieta! ¡Acelio! Bueno Don Mariano ya no va a tener que usar la fuerza conmigo porque aquí hay alguien que necesita usar toda su lujuria ¡Valentina! ¿Sabes una cosa? ¡Estás loca! Menos loca de lo que tú crees Luis Felipe ¡Eso es mentira! 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 ¡Te huervas mi amigo! ¡Te huervas mi amigo! ¡Ustedes son unos ladrones! ¡Te huervas! ¡Te huervas mi amigo! ¡Te huervas mi amigo! ¡¿Dónde está mi hijo?! ¡Mira! 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 Eso lo siento, él está lo siento. Yo lo sé, mamita, pero lo que le están haciendo yo siento como si me lo estuvieran haciendo a mí mismo. Ay, señorita. Ay, pobre mi criatura. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Mi hijo está vivo! ¡Te voy a cómelo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Suéntenme! ¡No me toquen! ¡No me toquen a los hermanos! ¡No me toquen! ¡Suéntenme! ¡No me toquen! ¡No! ¡No! ¡Valentina! ¡Nana, no suelta! Suéntenme, Pedro. No lo sé escuchar. Tuvimos que brincar en su edad. Yo quiero que me den mi niña, ¿verdad? ¿Dónde se llevaron mi niña? A la clínica de reposo. Tenemos que internarla. Lo siento. Pedro, dígales que ya no está loca. Dígales, Pedro. No se pongan así, mamita. Mejor una clínica de reposo que la cárcel. ¡No suéntenme! ¡No, no! ¡No se escapa de cualquier locura! Señoras y señores, en estos momentos hace su arribo a este lugar el escritor Julián Zamora, acompañado por su madre y por su prometida Laura Falco. En este memorable día, nos acompañan y nos honren con su presencia, importantes personalidades de la literatura colombiana, como también los más reconocidos críticos de la literatura de este país. Vemos a Julián saludando a sus amigos más allegados, a sus familiares. El público aplaude emocionado. En realidad, todo el mundo quiere espechar la mano de nuestro escritor. Y no es para menos. Bueno, y para no prolongar más estos momentos, quiero invitar a este lugar a don Carlos Vargas, propietario de la editorial El Búho, la casa que hoy publica esta importante novela. Que aún sin salir al mercado, ha recibido los más gratos elogios por parte de los críticos de este país. Recibamos con un fuerte aplauso a don Carlos Vargas. ¡Aplausos! Bueno, muchas gracias. Yo no voy a echar un discurso porque sé que todos ustedes están cansados y al único que quieren escuchar es al escritor. Tan solamente quiero decirles que esa novela que estamos presentando hoy al público es el fruto del trabajo y del esfuerzo de un hombre que un día quiso llegar a ser el mejor escritor del país. ¿Usted sabe, por ejemplo, por qué yo soy el peor vendedor de la editorial? Sí, claro, porque tú eres tímido, no tienes la actitud correcta y encima de eso no cumples los horarios. No, señor, no es por eso. No, es porque... porque estoy escribiendo una novela, don Carlos. ¿Una novela? Sí, una novela. ¿Una novela? ¿Tú? Sí, Carlos. No, no se rías, en serio. Yo no la había querido comentar a usted, pero... pero a mí me gusta mucho escribir, don Carlos. Yo quiero ser el mejor escritor del mundo. Solamente voy a leer los cinco primeros renclones. Si no me gusta, te devuelvo los papeles y te olvidas de escribir para el frente. ¿Bueno? Sí, señor. ¡Yo los invito! Gracias, muchas gracias. Yo los invito para que la lean y se den cuenta que lo está logrando con creces. Un aplauso, por favor, para que la lean. Ven acá, que yo te veo muy feliz. Estoy feliz, mamita, muy feliz. Cuéntame por qué. En primer lugar, porque doña Lenita nos va a devolver la casa. ¿Cómo? Así como lo oyes. Y por más que insistí, no logré convencerla de lo contrario. Es muy generosa. Sí, así es. Bueno, es que no sabes lo mejor. ¿Qué? Don Carlitos y doña Elena se van a casar. ¿En serio? ¡Qué buena noticia! Sí. Don Carlitos quiere que... Y les digo también... ...elenita, Ángela y Manuela vivan en la casa que él tenía antes. ...con conocimiento de Sausa, porque a Julián lo conozco desde aquella mañana... ...la única forma que yo acepte esa casa... ...es que sea para ti y para Julián, porque es lo más justo con Helenita y conmigo. Que ustedes la venden si quieren y se compren algo más moderno, pero que sea para ustedes. ¿Te parece? Tú también eres muy generosa, mamita. Gracias. Bueno, tenía otra cosa para contarte. ¿Va a ser una de las figuras más promisorias de las letras colombianas? ¿Qué? Estoy embarazada. ¿En serio, mi amor? Sí, mamita. ¡Qué bendito! ¡Ah, qué bendito! ¡Qué bendito! ¡Qué bendito! UnARK, un Politikon, tu amor... Era lo esquer meu, tu amor... Era lo que yo me había soñado. Sí. ¡Gracias! Muchas gracias, don Carlos. Primero que todo, para mí es un honor tenerlos aquí, acompañándome en este momento tan especial para mí. Quiero darle las gracias a una persona que siempre ha estado a mi lado, que fue la persona que me enseñó a luchar en la vida, me enseñó lo que es vivir, y me enseñó algo muy importante, que fue el amor a la literatura. Ella es mi mamá. Porque el día que don Carlos a mí me publique la novela, ese día te voy a traer la señora más linda del mundo, mamá. Con los panchos aquí afuera y todo. Mi hermano se está convirtiendo como una leyenda, como en un mito. Sí. Un mito al que todos quieren matar, Ángela. La policía para ganar medallas, Valentina para que no se case con otra mujer, Mariano Falcon para que no termine de escribir su novela. ¡Dios mío! Déjalo, él sabe muy bien lo que hace. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Rápido, arranque! ¡No lo asusten, que está nervioso! ¡Arranque! ¿Cómo está mi hijo? Mal, Elenita, mal. Necesitamos extraerle la bala urgentemente. Casi me muero. ¿Qué pasó? Ya la sacamos. Gracias a Dios. Ay, hermanito, ¿por qué le dolió tanto? ¿Es que no le pusieron anestesia? Dios mío, pobrecito mi muchacho. Ay, Julián. Julián, mi vida, es muy peligroso que me llames aquí a la casa todavía. ¿Te pasó algo? Sí, mamá, pasó algo muy importante. ¿Adivina qué? ¡Terminé la novela, mamá! ¡La terminé! ¿Qué? Ay, Julián, esa es la mejor noticia que me han dado en mucho tiempo. Te felicito, hijo. Te felicito de todo corazón. Gracias, mamá. Te lo quería contar. Aquí todos estamos felices. Ah, sí, porque haber terminado el libro en estas circunstancias es una verdadera hazaña. También quiero agradecerle a don Carlos Vargas. Don Carlos fue la primera persona que creyó en mí cuando le mostré las primeras hojas de la novela. Don Carlos, gracias por ser como mi padre. Y gracias por darme esta oportunidad tan bonita. También tengo que darle las gracias a la mujer que me enseñó lo que es amar de verdad. Buenas, a la orden. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Don Ulises, ¿estará por acá? ¿Usted es el señor Luis Felipe Blanco? ¡Esto es un asalto! ¡A ver, que no se ha derrotido! No sé cómo puede estar tan tranquilo. Señor. Julián. Julián Zamora. Y créame que no estoy tranquilo, señorita. ¿Usted cómo se llama? Laura. Laura Falco. Espera, no... No te vayas. No te vayas, ¿por qué? Yo quiero quedar contigo. El espacio es un poco estrecho. No, tranquilo, a mí no me importa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo también voy a luchar por tu amor. Créeme que no va a haber nada que nos impida estar juntos. Te amo, Laura. Yo también te amo, mi amor. Te amo, te amo. La mujer que estuvo siempre a mi lado en toda esta aventura. La mujer que me enseñó que hay que luchar por el amor. Y hay que luchar por los sueños y por lo que uno quiere. Es la mamá de mi hijo, Laura Falco. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Créeme que sin ti... Yo no hubiera podido terminar toda esta aventura. Ay, mi amor, te un poco exageres. Además, tengo que contarles que ella se convirtió en la crítica número uno de mi libro. Me hizo repetir como 20 páginas. Perdón, no vayan a pensar mal. Lo hice simplemente porque le estaba restando un poco de ritmo a la historia, pero no porque estuvieran mal escritas. Gracias. A mis amigos Paco y Lucas Luna, créanme que sin su inteligencia yo no hubiera podido lograr todo lo que nosotros vivimos. Y no hubiera podido lograr algo muy importante. Era que la policía no me capturara. También quiero agradecerle a Sandra, a Catalina y a Manuela. Muchas gracias. Señores policías. Malcom, Carla, mi coronel, Marcela y mi capitán. De verdad. Créanme que si ustedes me hubieran capturado, yo no hubiera podido llegar al final de mi amara bajo la lluvia. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias por apoyarme. Esto es un sueño para mí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias!